¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal de la belleza! ¡Por fin es viernes y hoy no hay descarga semanal! ¡Eso es! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos! ¿Y qué tal habéis tenido la noche vieja? Nosotros bien, pero hoy estamos muy cansados y estamos planteándonos dejar los directos para mañana porque... ¡Telita, telita! Pero bueno, vamos a ir con el caso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre que hoy es viernes y no hay descarga? Bueno, pues a ver. La semana pasada ya vimos en las notificaciones que nos envían a 3DS de que dejaban entrever que era la última descarga, pero faltan cosas por llegarnos. Faltan cosas por llegarnos. Por ejemplo, vamos a ir un momentito a lo que es el fichatron VIP y vamos a ver que nos faltan todavía jugadores por llegar. Fáltame Camar. Falta van en giro, que cada uno era exclusivo de una versión. Falta Lighton. Y compañía. Y compañía. Falta cositas, falta cositas. Mira, vamos a ir un momentito aquí. Aquí vemos 3 huecos que podrían ser perfectamente Lighton y sus compañeros. O sea, faltan 3 huecos. Ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos a mirar más. Aquí está todo completo. Aquí también, aquí también. Aquí también. Aquí falta otro hueco que podría ser, por ejemplo, Mecamar. Por ejemplo. Mecamar. Y tiene que faltarnos 2 huecos más. Ahí está. Un hueco seguro que es para van o giro porque son exclusivos de cada versión. O no sé si lo pondrán para los dos. Pero bueno, faltan ahí cositas, ¿vale? Como vemos, todavía faltan exactamente, pues son 6 jugadores, ¿no? 6 jugadores. 6 jugadores. 3 aquí y 3 del otro lado. Todavía quedan 6 jugadores del fichatrón VIP. Recordad que el fichatrón de los zagales y de las zagalas espaciales ya lo habíamos completado. Eso es. Y todos estos jugadores en Japón llegaron por contraseña. Aquí todavía no se nos llegó ninguna contraseña. Y estaban llegando los jugadores que habían llegado por contraseña por descarga. Sí. Por descarga. Pero también, también nos faltan más cosas, aparte de esos jugadores. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta una llave que nos daría acceso a lo que es el Heart Eleven. El uniforme. Aquí he hecho un cambio a la versión japonesa. Ahí lo tenemos. Más que nada para enseñaros dónde está y lo que es. También iba por descarga, no, por contraseña. Esta llave la tenemos ahí. Y lo que hacemos con esta llave es ir a lo que es el club de fútbol. Enseñamos el club de fútbol del presente. Y allí podríamos abrir la puertecita. Sí, faltaba una puerta para abrir. ¿Ves ese punto paralelo? O sea, piedra paralela. Por eso, eso es otra cosa de la que nos falta. Aquí estamos. Ahora que la llave. Aquí tenemos lo que es tres cofres dorados, que eran los que faltaban por abrir, en la cual nos dan la equipación completa. Las botas, guantes y el uniforme. Uniforme de lo que es el Inazuma Eleven. O sea, Eleven Heart. Anterior conocido como Inazuma Japón, pero la representación de la Tierra. Pues la verdad que me está empezando a preocupar. Sí, es un poquito preocupante. Porque todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más. A ver, cuéntanos, ¿quién más hay? Ahora vamos a ir, pues ahora vamos a mirar el evento del profesor Lighton. Vamos a echar un vistazo a ese evento, en la cual nos daba acceso a, teníamos un momento de la piedra paralela, una de las piedras paralelas que nos faltaba por enseñar. Y en la cual teníamos una pequeña escena entre el profesor Lighton y, bueno, pues se ve que están aquí y tienen que investigar un misterio, ¿no? ¿Cómo no? Y para ello tienen que meterse en el equipo. En el equipo. Además, la contraseña en japonés, la traducción sería un gran misterio por resolver. Algo así es... O sea, que bueno. También voy a recordar que las contraseñas en japonés no sirven para la versión europea. No, no sirven. Después de este evento, pues los tendremos en el fichatron VIP para fichar a estos tres jugadores y está bien, está bien, está bastante bien. Bueno, pues nada. No recuerdo si quedaba alguna técnica más, ¿vale? Pero bueno, ese no es el caso. La cuestión es que... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si seguirán haciendo descarga la próxima semana o nos lo mandarán por contraseña o se olvidarán y nos quedaremos sin... Hombre, confiemos que nos lo den todo. Yo también lo confío, yo también lo confío. Pues nada, chicos, esto ha sido la no descarga de este viernes. Espero que os haya gustado. A mí es que esta noticia es un poquito rara. Ya. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós.